Manchet, no? Manchet o 28? Secil, Secil, no, no, no. 28, 28 ahora. A mí no me marca, a mí no me marcas tú, ¿eh? Calla! ¡Fintyral! ¡Yeah! ¡No, no, no! ¡Arrete, arrrete! ¡Lo que es fantástico, arrrete, sifuble! 31! ¿Va dentro todo el mundo, va? ¿Has tratado? Bueno, podemos pasar desde aquí ¿Cómo es desde aquí? ¿André? ¿André? Primer número, primer número Todo el porto número Tiene dos, cuatro Tío, tío ¡Eh, eh! La lápara, tío ¡Ahhh! Bueno, tres Que no haya llum casi, tío Podemos brillar vos aquí Vente aquí, vente aquí, que te desfilmo, que aquí no hay luz, vente, que no hay luz Vente, vente, vente Ey, la lámpara, levantarla, por favor Sí, sí, sí Vale, els tres, això, cap aquí Pinteu, judeu, judeu, per nosaltres Son normes, que son de confinada ¿Qué? No, a qué tal, a qué tal Pero los compones que habrán aquí, para cerrar Aú, 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 aú Sí, más fuerte La más fuerte Te repito venga ¿Pas toda la casa...? Por toda la casa... No, cálta, cálta, cálta ¡Ahí! Áaú, cálta, cálta No, 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 no... No, 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 ahora no No sé lo más cuando Los cuatro fantásticos. La déjà yo, la denied la la Entra ya la journ ağla es a lo largo a réal